Una de cada tres personas que accede a Internet en el mundo consume contenido de YouTube. Algunos de los creadores de ese contenido incluso hacen de la plataforma su medio de vida. Pero ahora, para los más modestos, monetizar, es decir, ganar dinero con un vídeo, se complica. A partir de ahora, efectivamente, lo que necesita un creador para poder monetizar en la plataforma es tener un mínimo de 4.000 horas durante todo el año de visionado, pero también 1.000 suscriptores. Mientras que hasta hoy el requisito era simplemente tener 10.000 visualizaciones. YouTube busca, según dicen, proteger la plataforma de contenido inapropiado, por eso también cambiará la gestión de quién y dónde se anuncia. El reto se convierte en demasiado para algunos. Quedamos con Cristina Deisasi, youtuber desde hace poco más de seis meses. Yo a día de hoy estoy monetizando y aunque creo que voy a seguir monetizando, va a ser a un nivel muy justo y creo que esto dificulta muchísimo a la gente que empezamos. Ella tiene 6.000 suscriptores. Joaquín, más de 100.000. Lleva además una agencia de representación de youtubers. Tanto este cambio como el hecho de que la oferta ahora es descomunal y es muy complicado crecer, está haciendo que mucha gente se eche atrás. Gente que entraba solo por ese motivo, porque realmente no es algo sencillo de conseguir. Para paliar los efectos negativos, la empresa pretende potenciar sus herramientas de ayuda al crecimiento de las cuentas más perjudicadas. Gracias. 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 Gracias.